Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros en SNS Noticias. Hay alegría total en todo el país y el motivo es solo uno. La clasificación al Mundial de Rusia de la selección Colombia que ayer igualó con Perú, pero la alegría se trasladó también a las calles del Corazón del Valle con multitudinarias caravanas que se extendieron hasta altas horas de la madrugada. Así fue la caravana que se desplazó por las principales vías de Tuluá. Pito, Sarina y Alboroso se tomaron las calles, que a su paso expresaban la felicidad por la clasificación de Colombia al Mundial de Rusia 2018. Por más de dos horas, la caravana a la que se unieron motos, bicicletas, camiones y vehículos particulares fue la expresión del gozo de los hinchas que anhelaban revivir los mejores momentos de Colombia en el Mundial, tal como ocurrió hace cuatro años en Brasil. En municipios como Rodanillo, la celebración fue más calmada y controlada, pero con la misma gran alegría. Una gran fiesta que se extendió hasta altas horas de la noche y apenas marca el inicio de lo que será la emoción de los hinchas por tener de nuevo el gusto de ver jugar a Colombia en un Mundial.